Música Domingo abril 2 acababa de prepararme una limonada con azúcar de caña verdadera, nada de esplenda, imitación y pues me iba a sentar a ver el partido de los Marlins y digo, por qué no poner un poquito de plata que no va a haber ninguna carrera en la primera estofa todo se miraba bien como es tradición con esta jugada defensiva de John Birdie uno y afuera, no, se le cae la pelota a Yuli Rodgers camina a Alonso, camina a caña, ahora se pone complicado más quiero salir de este inning va con esta, lo salimos y no llega a tiempo permita dos carreras, perdimos la apuesta en la primera mitad ni siquiera pudimos ver a Kenga y claro que abanica el próximo bateador sábado abril 8, mismo lanzadores, misma apuesta que no va a haber carrera en la primera entrada pero a un precio más alto entonces va Cooper agarra a un hit no hay ningún problema, o sea no hay con Goja, con Senga porque Cooper no corre rápido entonces tendría que irse a la esquina para que los Marlins metan carrera y Senga todo un profesional bajo presión lo saca lo vamos a la segunda mitad, vamos con Rodgers, comienza mal, le pega a Oman aquí va Jazz Chisholm con todo, atrapa la pelota, un out va y abanica al próximo bateador y estamos a un out de ganar nuestra apuesta a un precio más alto Rodgers camina a Oman, aquí otra vez de vuelta, tira el balón y casi la pierde van a esta jugada pero es un tronco ahora, casa llena necesitamos un out camina el man entra otra carrera entra la carrera, perdón y claro abanica al próximo bateador perdimos la apuesta casi de la misma manera el primer partido en abril 2 fue por culpa de Yuli Yuli hizo unos poquitos de errores al comenzar el partido pero luego se colocó pero la cosa de la apuesta es que no debería haber ninguna carrera en la primera entrada y es se puede ganar se puede perder es un rush y no recomiendo estas apuestas porque cosas así pueden suceder algo que capturé fue que como se dice cuando Rodgers ve y se enfoca en los jugadores que están en bases cuando ya tiene dos outs necesita enfocarse en el man que está enfrente de él los corredores no importan lo único que tiene que es sacar al que anda bateando y él no se enfocó en eso desafortunadamente también como cuando Yuli en el primer partido de abril 2 dejó caer el balón no pudo hacer el out a ese momento Rodgers no más había lanzado 17 pelotas al terminar del inning ya tenía 30 entonces eso corta el día para para el lanzador y pues 0 y 2 con Rodgers también ha hecho una apuesta con Cueto que perdimos y Cueto se lastimó según pero para mí es que dijo que se lastimó para porque ha sido terrible esta temporada dejamos ir a Pablo López quien ni él trajo a Cueto y todas las altas que ella ha traído no han resultado Jorge Soler en vez de cuando hace algo entiendo está lastimado Abby no ha tenido la mejor temporada ojalá que se recupere este año pero pues le pagaron demasiado plata y eso pues hablaré en el otro video que tengo de los Marline y pues esas fueron mis apuestas no recomiendo que apuesten las primeras estrofas porque a veces los precios son muy altos la emoción la intensidad es fuerte porque se siente como dinero fácil pero la mayoría del tiempo se pierde el cubro jugadas así cuando estás a un strike o a un out y el lanzador la tira en medio y boom home run entonces que se la pasen bien hasta la próxima que no que pasa